Yo quisiera preguntarle, del mismo modo como condeno la violencia, al señor Vocero, ¿qué autocrítica hace el gobierno respecto a la situación en la que nos encontramos? ¿Qué autocrítica hace el gobierno por tener dos años un conflicto latente que no resuelve? ¿Cómo se hace cargo de las críticas que hacen sus propios personeros? Y finalmente le pediría con humildad que a lo menos tenga un mínimo de pudor de explicarnos la represión brutal que a veces uno ve con jóvenes y también con niños. Yo quisiera que lo explicara también.